Hoy es la tarde que ha esperado la ciudad Hoy hay regalos grandes Todo se encuentra en su lugar Hugo ha olvidado sus baquetas y tocar El viaje a casa es largo Hay mil historias que contar Y es navidad No pude comprar estar junto a ti Y es navidad No hay prueba de que estuve aquí Oscar descansa junto al fuego una vez más No es el fuego de casa Hay que esperar un año más Jimena grita Papi ven donde tú estás Santa me trajo un pony Es el que prometió Jonás Y es tarde ya Me duerme y pronto estoy junto a ti Y es navidad No hay prueba de que estuve aquí Y es navidad No pude comprar estar junto a ti Y una vez más La noche no esperó por mí Y unas palabras en el viento flotan Donde ya no estás Y lentamente mis disculpas Y lentamente mis disculpas toman ritmo de algún pas Y mientras veo por la ventana Y busco tu estrella fugaz Aquella chica en la bocina Me transporta justo a donde estás Y lentamente mis disculpas Tarde ya Me duerme y pronto estoy junto a ti Y es navidad No hay prueba de que estuve aquí Y es navidad No pude comprar estar junto a ti Y una vez más Y una vez más La noche no esperó por mí Y unas palabras en el viento flotan Donde ya no estás Y lentamente mis disculpas toman ritmo de algún pas Y mientras veo por la ventana Y busco tu estrella fugaz Y aquella chica en la bocina Me transporta justo a donde estás Y mientras veo por la ventana Y mientras veo por la ventana Y busco tu estrella fugaz Y lentamente mis disculpas toman ritmo de algún jazz Y unas palabras en el viento flotan Donde ya no estás Y aquella chica en la bocina Me transporta justo a donde estás Y Production Y antes dambucaré Yendo a ti Tú eres yani ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video